El jurado ha declarado culpables del crimen de Godella a los padres de los niños asesinados. La madre de los menores será ingresada en un centro psiquiátrico a causa de su esquizofrenia y la Fiscalía ha pedido para el padre 50 años de prisión, además de solicitar una cuantiosa indemnización a los abuelos paternos y maternos. Un jurado popular ha declarado culpables de asesinato a Gabriel y María, la pareja acusada de acabar con la vida de sus dos hijos a miel de tres años y medio, y así el de apenas seis meses, en un ritual practicado en una casa de campo de Godella, en Valencia, en marzo de 2019. A la vista del veredicto, el fiscal ha anunciado que mantiene su petición de penas para la pareja, 50 años de cárcel para Gabriel por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante del parentesco, mientras que para la mujer María solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica. La defensa de Gabriel ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del jurado. Y si esto es una suficiente valoración como para justificar lo que han justificado, y por supuesto ante una superior de justicia profesionales magistrados, que en los cuales yo confío, claro, que son los que saben. Por su parte, la defensa de María ha señalado que lo principal es ayudarla a que se cure. Que vamos a ayudarla a curarse, que ya está en vías de ello, y que su vida va a continuar y va a continuar de la mejor de las maneras posibles, porque tiene un apoyo grandísimo, familiar, de amistades y de abogada. La Fiscalía solicita además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados.